El puerto de Setúbal. Segunda web hay un ferry igual a la hora y media. Rondas 10 y 16. Veo algo verde aquí. Vamos a ver si tenemos tiempo de coger este. Porque si no, no fue muy poca, puede ser que tengamos que visitar ahora en tele. Rondas 10 y 16. Veo algo verde aquí. Vamos a ver si tenemos tiempo de coger este. Rondas 10 y 16. Veo algo verde aquí. Vamos a ver si tenemos tiempo de coger este. Rondas 10 y 16. Veo algo verde aquí. Vamos a ver si tenemos tiempo de coger este. Rondas 10 y 16. Veo algo verde aquí. Vamos a ver si tenemos tiempo de coger este.